para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos comencemos desde que tengo uso de razón recuerdo que la casa de enfrente de donde vivo siempre ha sido una fuente de muchas leyendas historias fantasiosas que se oían por el barrio debido a que en esa casa vivía una señora ya de edad avanzada la cual nunca fue del agrado de ninguno de los vecinos pues era muy grosera, incómoda, sucia y por las décadas que vivió ahí siempre fue un misterio su vida, nunca se le vio salir más allá de un par de cuadras y esto cuando iba a comprar su despensa o hacer algunos pagos a su casa nunca llegaba nadie, ningún posible familiar o visitante salvo aquellos vendedores ambulantes que tocaban su puerta mismos que salían corriendo tras una serie de insultos que la vieja gruñona les gritaba desde su balcón en el segundo piso margarita era el nombre de aquella señora, doña márgara o la amargada como le decíamos mis amigos y yo y eso porque aquella señora nos había ponchado una infinidad de balones que caían en su patio cuando jugábamos en la calle de enfrente cada uno de nosotros de niños teníamos más de un recuerdo poco agradable de aquella señora como todo infante de barrio siempre había alguien que se inventaba una historia del posible origen de doña amargada que si era una bruja, que si robaba niños, que si comía carne cruda, que si nunca en su vida se había bañado pero la explicación de su comportamiento era un poco más sencillo según mis padres pues doña márgara simplemente se quedó sola sola y amargada, esa era la verdad bueno, eso fue lo que creímos como verdad los años pasaron los que éramos niños pasamos a ser adolescentes y después adultos adultos jóvenes si así lo quieren ver doña márgara seguía ahí sentada en su balcón como todos los días gritando a quien se acercara a su casa y quejándose de la vida pero una mañana ella no salió más a tomar el sol su silla estaba en aquel balcón pero ella ya no lo que fue un día pasaron a ser dos, tres, cuatro días así hasta pasar más de una semana una tarde cuando regresaba del trabajo frente a su casa había un par de patrullas y decenas de curiosos que veían sorprendidos como se subía el cuerpo de doña márgara a una camioneta aunque a nadie le agradara a la señora no podían creer que ella había fallecido su cuerpo estuvo varios días postrados en su cama y nadie lo supo hasta que el olor alertó a su vecino de junto saben la calle no volvió a ser lo mismo sin doña márgara era como si algo faltara nos habíamos acostumbrado a su insolencia a que siempre estuviera gritando pero ahora sin ella no había quien pelear en las calles parecía que esta misma había perdido su esencia su casa quedó vacía sin nadie que la reclamara a su velorio y a su entierro nadie fue comenta el personal del ayuntamiento quienes fueron los encargados de llevar aquel dicho acto que ninguna ninguna persona se dignó en llevar una sola flor a su ataúd y el día del entierro solo estuvieron los trabajadores del panteón y nada más en su casa solo quedaron sus tres gatos negros los cuales según el peritaje se habían comido a su dueña por varios días ya que se habían quedado sin alimento fue por ello que el olor de la putrefacción tardó en ser notado pues los animales se habían comido gran parte de ella aquellos gatos vagaban de casa en casa buscando que comer una que otra vez les di algo de pan y sobras de comida pues ellos solo fueron víctimas del destino de su ama una noche cuando regresaba de una fiesta a eso de la una de la madrugada me pareció ver prendida una luz en aquella casa abandonada quizás fue el alcohol que tenía en la sangre pero podría jurar que había alguien adentro de aquel lugar mis sospechas fueron ciertas cuando días posteriores mis padres dijeron haber visto una luz prendida en aquella casa pensamos que podrían haber sido ladrones los causantes de aquella luz pues el barrio nunca ha sido un lugar del todo seguro mientras dormía y durante varios días consecutivos empecé a tener una pesadilla en la cual yo estaba parado frente a aquella casa la casa de doña márgara ella estaba sentada en su balcón como de costumbre mientras acariciaba a sus gatos ella veía fijamente de frente como hipnotizada por algo yo, yo le gritaba pero de mi boca no salía ningún sonido ese sueño siempre se repetía había noches en las cuales no podía dormir porque sabía que soñaría con eso de nuevo una de tantas veces desperté en plena madrugada después de haber experimentado aquel sueño en mi ventana estaba uno de los gatos de doña márgara estaba ahí sentado viéndome fijamente con esos ojos que brillan en la obscuridad tras algunos segundos aquel salió corriendo dejándome totalmente desconcertado una mañana mientras me dirigía al trabajo me encontré a un amigo de la calle de esos con los que solía jugar todas las tardes cuando éramos más chicos salió el tema de doña márgara y fue casi inevitable contarle el sueño que me atemorizaba mi amigo guardó silencio algunos minutos agachó su mirada al piso y me dijo dijo que él tenía el mismo sueño idéntico al que yo le había contado que él también lo venía teniendo ya por varias semanas de manera consecutiva y no solamente él sino también un par de personas más de la calle era como si por alguna extraña razón tuviéramos una pesadilla colectiva tratamos de ver si alguien más del barrio tenía algo similar la respuesta fue bestial pues muchos en su gran mayoría los niños que jugábamos frente a aquella casa éramos los que teníamos aquel sueño desagradable y al igual que yo varios de ellos despertábamos viendo a un gato negro a uno de esos gatos que nos observaba desde algún lugar no encontramos una respuesta razonable a aquel suceso creímos que era como si la señora nos siguiera atormentando por algo que le hicimos o algo que le debíamos pero por más que tratábamos de recordar nadie supo responder es más, ella era quien nos debía algo a nosotros pues siempre fue muy mala un par de meses habían pasado desde el fallecimiento de doña Márgara su casa solía mostrar de vez en cuando una luz prendida para esa fecha eso ya era muy extraño debido a que el suministro eléctrico ya había sido cortado rumores de vecinos y de gente que pasaba altas horas de la noche decían que solían ver a una señora sentada en su balcón a veces se veía limpiando su jardín a las 3 de la madrugada y dando de comer a sus gatos yo nunca vi nada de ello pero sí estaba seguro que en aquella casa había algo fuera de lo normal sin importar la noche yo seguía con aquellas pesadillas recorrientes trataba de seguir mi vida pero era todo un fastidio no hice algo al respecto hasta la noche en la cual al despertar de aquel sueño vi que en la ventana de mi habitación estaba la señora Márgara estaba ahí viéndome fijamente estaba pegada en el vidrio respirando sobre él con una sonrisa que nunca en la vida le había visto con su cara arrugada y su dedo su dedo rechinando contra el cristal de la ventana pero eso no era más que otro sueño dentro de mi pesadilla pues al despertar lo único que vi fue a los 3 gatos sentados en aquella ventana en una orilla viéndome fijamente al no soportar más fui a que me hicieran una limpia pero por más que me hice y me deshice con trabajo de purificación mi pesadilla no parecía tener fin nadie, ninguno de los curanderos me da una explicación de qué me estaba pasando incluso mis amigos recorrieron a lo mismo pero a nadie le daban solución de aquel problema como último recurso fui hasta el panteón del lugar busqué entre todas aquellas sepulturas la que correspondiera a doña Márgara en una esquina yacía ella desolada, sin flores, sucia y cubierta de pura tierra con una cruz de madera que a duras penas se podía mantener en pie me extrañó ver que aquel artículo tenía la fecha de su defunción más no así el de su nacimiento qué tan grande tuvo que haber sido o qué tan sola tuvo que haber estado para que nadie supiera o recordara la fecha en la cual ella nació me paré frente a ese lugar me persiné como signo de respeto y nada más no sabía qué hacer o qué decir digo ella no era alguien que me hubiera marcado la vida no hasta aquellas pesadillas tras ver su tumba me regresé pasé frente a la casa abandonada y parcialmente vandalizada ya se veían ahí los cristales rotos pintas en las paredes y la hierba había crecido sin dar tregua alguna y ahí seguía el balcón de doña Márgara donde solía gritar a todo el mundo dormí esa noche como de costumbre esperando soñar aquella pesadilla una noche más pero cuál fue mi sorpresa pues esa había sido la mejor noche que había pasado en meses no tuve siquiera signos de aquella pesadilla los días siguientes fueron similares mi mal al parecer había terminado atribuí aquel acontecimiento a la visita que di al panteón le comenté esto a mis amigos que tenían el mismo problema uno a uno de ellos tras visitar la tumba de doña Márgara dejaron de tener aquella pesadilla al final no era brujería ni venganza pues lo único que quería aquella anciana era que alguien la fuera a visitar si bien nunca fue una persona modelo y causó más problemas que soluciones nunca hizo algo tan malo como para ganarse el odio de alguien bien dicen que siempre hay un arrepentimiento y quizás a ella le llegó este estado estando en el más allá y lo único que buscaba era sentirse por una vez en su vida apreciada a las semanas la luz que se veía en aquella casa dejó de verse sus gatos desaparecieron y nunca supimos a dónde se fueron pero hay quienes dicen que aquellos gatos no eran más que el alma de la señora y una vez que pudo descansar en paz aquellos desaparecieron la casa aún sigue ahí en el mismo lugar abandonada sola y así se quedará por la eternidad te invito a formar parte de los colaboradores del canal función que tiene múltiples beneficios entre ellos vídeos exclusivos series inéditas y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente vídeo si tienes alguna historia que quisieras compartir puedes hacerlo enviándola al correo que está en la descripción asimismo puedes seguirme a través de facebook link en la descripción te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche